Malditos los días del amor, los que habitaron nuestros viejos nombres, los almendros de oro, la niebla disfrazando la hoguera de las hojas, su tibieza, apogeo del invierno en la ventana que miraba hacia el muelle, apenas púberes que en antigua sábana hacían saltar herrumbre, tamiz rojizo para el horizonte donde el sol caía, la piel abierta a la que aquellas naves arribaron la herida y el tesoro pirata del futuro. Malditos los días del amor, que miraron crecer en la hendidura infértil de mitad de siglo, en esta parte minúscula del mundo, la fruta milagrosa, la festiva cantina de un verano, el viento de los dioses, la paloma clareándose en tu blusa, el festín del sudor entre tus senos, entre tus piernas gota, que larga habría de llover sobre las horas, y del cenit dorado, la fugaz llamarada en la que ardiste. Malditos los días del amor, y cada segundo de los fuegos fuatuos en que estalló el follaje, parvada rumorosa levantando ese vuelo desde el agua, la lengua dulce que encayó en silencio aquel pantano, el hambre toda de mujeres tristes que arrojaron sus sueños en insoladas bardas, en devastadas tardes, en arruinadas camas, y en mi carne, el vulnerable pecho de mi sacrificio. Malditos los días del amor, la conmemoración del recuerdo, el fasto en la gastada espalda, toda lluvia y neblina, toda brisa, todo impuro sitio sin huella, tumba de la semilla, cicatriz en el surco bajo polvo de luna, lo que perdí de entonces, lo que gané en palabras, tanta la vida aquella, tanta la muerte ahora, así malditos los inmensos, los minosos, los benditos, malditos días del amor.